Hola chicos, acá va a ser mi truco de nuevo gameplay y estamos en Call of Duty Advance Warfare, jugando punto caliente con la Razorback, que ya está un poquito empezada, con Kanix de fondo, hola Kanix, saludé. Murió. Kanix, pues, falleció. ¿Aló? Kanix falleció. No, yo ya llegué. ¿Aló? Hola. Me llegué por la espalda y ya me había hecho una bajita, por lo menos. Oiga, y se me va a preguntar, ¿usted se acuerda de algo del Advance? Sí, obvio. No, nada. ¿Cómo me voy a decir que no? No, no me acuerdo ni cómo se llama. La madre que me matan. Se llama Call of Duty. Oh, se llama God of War. En estos momentos yo no sé si colgar la llamada o reírme. Oiga, ¿sí se acuerda o no? Sí, obvio. ¿Sí se acuerda que habían salido unos cascos como de cartas y de estas vainas de premio de orden, así que? Sí. ¿Es eso no los compra? Sí. Pero me salieron suministros. Pero, o sea, camuflajes de pan de alarma, o sea, los tenía que comprar. Ah, no sé si estamos bien. Uy, yo me estoy imaginando cómo va a ser el diamante de Black Ops 3. Puta, 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 puta. Me matan. Sí. ¡Lol! No, ya me ha faltado nada para el hater. El hater. El hater. Este mapa es el raspero. No. No, 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 no. Matémosle, matémosle, no, 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 no. Uy, lol. Lo hagas. Como es el punto que vamos perdiendo. ¿Pero será que si sacan diamante en Black Ops? No, el triple, no sé, ¿cómo que? ¿De qué hablan? Los camuflajes estos de diamante si los sacan en Black Ops, sí Sí, ya dijeron que sí, que van a estar camuflajes aparte de los del paint shop estos Oye, ¿qué es el gun smith? Yo ya ni me acuerdo Creo que es para personalizar el arma Pero ese no es el paint shop Pues más personalizamientos ¿Cómo hay que cambiar la mira para verla hacia abajo? No sé, tal vez Pero ahí sí se puede poner el signo de clan, o sea, en Advance no se puede Sí, sí se puede En Advance no Sí Ahí te van, dice Que ahí dice, oh, me hice una hoja con la granada No, ahí no dice, ya ves que ahí no dice Sí, desacarado Voy a buscar y ver, aquí es que A ver gente, desafíos y ministros, personalización, tarjeta code, emblemos y tarjeta de visita Ahí abajo debía decir insignia de clan y no dice nada Desafíos, nada, pero no dice Que sí, me lo bajé detrás de la pared ¡Lol! ¡Otro! ¡Lol! ¡Ay, ay! No me cree, no me cree, no me cree Que no me da ¡Lol! Hubiera visto lo que me saqué ahí ¿Ah, si yo es mi mensaje de Oliwis? No Ya, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¡Lol! ¡Vaya triple! Falta una para el hater No la cagues, desarmes, no la cagues ¿Lo matan? Falta 150 ¿Detrás? No me matan Te callas, Canex Lo bueno es que tengo el reject Lo más cierto de este puto juego ¿Cuánto va? Ya lo bufiaron, voy 21-8 ¡Uy, sano! ¡Acá hay uno, acá hay uno! Pero, o sea, el reject había seguido No, y me lo quitan, ¿no? ¿Usted renace para la racha de nuclear? Eh, sí Pero para las otras rachas no, ¿no? ¿Cómo así? Es que, ¿qué? Es que si usted lo mataban con eso Ya no servía para las rachas de... Te atimaron, Canex A ver, que va a ver, se me pone atención Sí, sí, oiga que me atimaron No, 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 pichu No me meten ¿Sabe qué? ¿sabe qué? ¿Qué? No, por eso le pregunto, ¿sabe qué? O sea, ¿sabe? ¿Qué? ¡No! ¡Hater, hater! Me voy a meter a su partida y le voy a joder a esa parte Ja, ja, ja A que sí, a que sí A que no, a que no Así me corre un asco ese juego Pero me voy a meter a su partida ¡Hater! ¡Pá, pá, pá! ¡Hater! ¿Está llena? ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué doble! ¡Negro! ¡No, me cago en! ¡Jesucristo! ¡Ay, me da risa! ¡No, no, no, no! Tengo el redjack Tengo... Estoy a pistola ¡Eh! ¡Paris full de verdad! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme, jesucristo! ¡Cúbreme! ¡Por! ¡Tengo la RK! ¡Uah! ¡La cogí el suelo! ¡Uy! Yo sí que se me mata ese Esta vaina Apague y vámonos de verdad ¿Sabe que el orbital acá Se puede destruir? Sí Yo no sabía Ojalá es cero Oiga, ¿está llena su partida? ¡Lol! ¡No! ¡No! ¡No, me mataron! ¡No! Nunca me voy a poder sacar la nuclear Porque siempre me mataron ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda! Oiga, aquí no se puede remortar a la gente Es la beta que espera Que haya un hacker ya para remortar Ahí es la beta No van a ver hackers ¿Qué tal? Deben estar preparando los hackers Deben estar preparando los hackers Ya, bueno Pero si sacan los códigos fuente de PC ya Pero pues eso es normal, marica Me saco del juego esto ¡Ay, qué fastidio esto! ¡Qué fastidio esto de Windows! Por no comprarlo Es que lo compré Sino que me actualicé a Windows Y es por imbécil y ya no ¡Ja, ja, ja! ¡Es lo mismo! ¡Es lo puto! ¡Es lo mismo! Me maté a Windows oficial ¡Jol! ¡Qué doble! Es que estoy jugando una barbaridad ¿Qué grosería? ¿Andar relajado del computador? Porque usted es una grosería A lo que usted es Una grosería ¿Qué pasa? ¿Qué se llama esta cosaやerta? ¿Es lo creer esto? entonces dice armas entonces de que o que está llena su partida no me deja batirme que asco yo me largo alguien está acá pero al mismo tiempo a este era no este no es me cago el mío porque casi me mata yo quiero la habilidad del revue el rey que el revuelve ya casi mil para eso qué ya casi mil para eso no le entendí nada pero yo tampoco sé qué estoy diciendo entendí que ya ya casi no hay nivel para eso ya casi llega el nivel para eso a yo sí me faltan 10 por eso no no sí no sí no sí no dispara no dispara no jesucristo di la vuelta al mundo en 30 segundos tengo el hater no no qué vaina tan loca sobre aprovechar del hater a full a maximus player dónde de gas se pide que se puede mandar ahora que casa de manitas arreglas negras vaya triple por dios O fue una doble y media, no sé. Se mandó una manita negra. ¡Lol! ¡250, 124! ¡40, 10! ¡La madre! Y el primero quedó 58, que sí 60 bajas. ¡Oh! Y hice la última. Es que partía tan as... Esperan ahí. Bueno chicos, like for today si les ha gustado este vídeo. Espero ser suscríbete y no lo están. Le den a compartir. Para crecer, que entre todos podemos. Y le den el manito arriba. Hasta la próxima. Despídense, Canix. ¡Chao!